Hola, mi nombre es Carolina Silva Santi Esteban y este video es para darte algunos tips para salir del closet Tip número 1 sería Edúcate Y para que lo entiendas y para que le puedas explicar a las personas a tu alrededor tus fuentes no pueden ser el trome, no pueden ser los links de con mis hijos, no te metas Busca fuentes oficiales, busca lo que es la Organización Mundial de la Salud Si crees que sabes más que eso, o si crees que tu vecino homofóbica, sabes más que la Organización Mundial de la Salud Amigo, estamos mal No sé cómo sea en tu caso, pero para mí fue particularmente complicado, porque yo crecí en un hogar sumamente conservador católico, estudié en un colegio católico, mi familia es muy católica íbamos a misa y toda la mierda Y para mí era muy importante saber si realmente la Biblia era tan mierda con la comunidad LGBTI Tú dirás, ¿a qué me refiero con comunidad LGBTI? Ya pues no seas bruto, lesbianas, gay, bisexuales trans, travestis, transexuales intersexuales queer Puta, con razón la gente no entiende A mí me sirvió mucho para poder explicarle a mis papás y darles una tranquilidad de que no su hija no se iba a ir al infierno Número 2 Cuéntale a tus amigos a tu mejor amigo, a tu mejor amiga a la persona con la que tú sientas confianza como para decirle algo tan importante Quizás incluso no seas tu mejor amiga quizás tengas un solo amigo gay en toda tu vida y a él le puedes contar En mi caso fue así Yo tenía solo un amigo gay en toda la vida y se lo conté a él y curiosamente se volvió mi mejor amigo Los amigos suelen entender este tipo de temas de una mejor manera están con una mente más abierta porque son de otra generación Ellos sí han crecido escuchando este tipo de cosas entonces no les resulta algo tan ajeno tan nuevo Es mucho más fácil salir del clóset con tus amigos que con tu familia Claro, ellos no te pueden botar de la cara Y si ya decidiste contarle a tu familia el siguiente tip es busca un aliado Puede ser tu hermano, tu hermana tu tío, tu abuela, tu abuelo tu padrino, tu madrina Esa persona en la familia a la que le tienes mucha confianza que tienes una comunicación como tu infiltrado en el círculo familiar cosa que cuando tú no estés va a saltar el tema Oye este mamá de Juancito eh ¿Qué opinas de ¿Qué opinas de lo que hizo? Va a dejar el tema fresquito en tu familia y va a poder ir tanteando cómo es que tu papá o tu mamá o tus hermanos o las personas que a ti te importen toman el tema Tú vas a tener información de primera mano de cómo sería si les dices Claro, si es una reverenda mierda pues anda ahorrando amigo te puedes mudar hay cuartos baratos Lo ideal es que uses esa información para que sepas qué estrategia vas a tener que aplicar con tu papá o tu mamá o tus hermanos o tus tíos o tus abuelos Si va a ser educarlos si va a ser llevarlos sus círculos en los que tú te sientas cómodo para que conozcas y se relacionan con tus amigos si va a ser alguna ONG si va a ser algún psicólogo porque quieren ir juntos a mí por ejemplo me sirvió para no ir a mi casa porque ya sabía que mi mamá sabía porque ya era como muy obvio y pues llegué como a las 3 de la mañana para que no me pregunte y ella me despertó para preguntarme no lo niegues ese es otro tip muy importante no lo niegues no seas cabrón es muy importante que no lo niegues porque cuando llegue el momento en que tú quieras salir del clóset te va a dar mucha vergüenza hacerlo si has pasado mucho tiempo negándolo simplemente no lo niegues no tienes que aceptarlo si no estás listo pero por lo menos no lo niegues por lo menos no insultes a la gente de la comunidad no hables mal de los homosexuales bisexuales o trans no seas el típico cabro que se expresa mal sobre su propia gente porque créeme que te va a servir te va a servir mucho no verlo negado porque cuando te pregunten tú vas a decir a mí nunca me preguntaron pídame cuéntame en los comentarios cómo fue tu salida del clóset sígueme en mis redes sociales en facebook me encuentras como Carolina Silva Santisteban en twitter estoy como caro-ssc en youtube también estoy como Carolina Silva Santisteban no, no soy youtube pero pensé acaso que algún día si te gustó el video dale me encanta dándole des me gusta no seas tacaño compártelo para que llegue más gente para que la gente se anime a salir del clóset si todavía no sales del clóset cuidado le das like porque sale en tu perfil y lo ve tu viejo pásaselo a tu amigo que todavía es cabro y no quiere salir del clóset a tu amiga que dice que es etero infórmate de todos mis shows mis siguientes presentaciones mi obra de teatro que está de gira yo también voy a estar de gira por el interior toda la información en la descripción del video mi nombre es Carolina Silva Santisteban yo soy teatrista y comediante y últimamente ando hablando pues de pura mariconada chau